Hola a todos, estamos en un nuevo video del canal de Lolo 88 y esta vez estamos aquí en Clash of Clans y como pueden ver ya estamos aquí en nuestro nuevo capítulo de Maxime Sando TH9, que será el capítulo número 16 y pues esta vez vamos a estar viendo unas reviews muy reviewseras y pues como pueden ver aquí lo principal que podemos ver es que ya por fin cambié de aldea, pues sí porque como pueden ver ya tengo las ballestas como en el anterior video ya les había mencionado, pero pues aquí como pueden ver hice una aldea más o menos que se adapta para el ayuntamiento nivel 9, pues que es parecida a una que tiene Kika de ayuntamiento nivel 8, vamos a verlo por aquí, Kika vamos a visitarla, aquí más o menos es igual, después estaré trayéndoles aquí el diseño, vean aquí está, está toda destruida la aldea de Kika pero pues por lo menos sirve de base los muros que como pueden ver mis muros se cierran aquí abajo y los de ellas no, los de ella no, y pues como pueden ver vamos a ver una review pequeña de este de Clashiversary o algo así se llama, miren como pueden ver aquí ya hay un nuevo evento que se llama el Clashiversary, el evento de Clashiversary del ariete de batalla, como pueden ver tenemos que usar 4 tropas de ariete de batalla pero esto lo vamos a estar viendo el día de mañana, este ya está grabado el viernes y creo que lo van a estar viendo también el viernes, pero pues aquí vamos a estar atacando con arietes de batalla, que como pueden ver aquí ya están disponibles, que pues por lo que he visto están muy potentes, pero pues vamos a estar probando mañana y pues como pueden ver otra mejora que hemos estado haciendo, bueno nos vamos a revisar un poquito antes todo esto y como pueden ver aquí también ya ha salido la torta, la tarta esta esta cochinada de tarta, el pastelito este, que hace un sonido muy raro, no se si ustedes escuchen, pero es un pastelito que es un adorno para el Clashiversary, como pueden ver aquí no me ha salido más que uno, he estado haciendo un poquito de espacio para que me salgan más, pero pues los únicos que me han salido es uno y pues también vamos a estar acá en este, como pueden ver aquí arriba, en este del constructor, no hay un constructor sino un bárbaro, como pueden ver aquí miren, aquí la choza ha cambiado mucho porque vean, hay dos espadas hay un letrero que dice, que se fueron los constructores y pues van, ahorita los están, hay un bárbaro que está descansando y como pueden ver todos los que están trabajando como este son bárbaros, no son constructores, son bárbaros que están espadiaseando a ese cohete de defensa y acá también y hay tres, hay tres libres que ahorita vamos a estar los poniendo a hacer y pues estos serían más o menos lo que han agregado del Clashiversary hasta el momento, en la dieta de batalla, los constructores que se van de vacaciones y el pastelito este del adorno del quinto, el quinto año de Clash of Clans, con muchas felicidades a Clash of Clans y pues vamos a estar aquí viendo aquí las nuevas mejoras, como pueden ver aquí ya vieron, puse la zonadora por fin, la estoy mejorando a nivel 4 para que pueda hacer un poquito más, no sé, un poquito más de Queen Walks, que casi nunca lo he hecho porque tenía la zonadora a nivel 3 pero pues en este video vamos a estar elaborando un ataque de esos, pero pues próximamente estaré poniendo, no sé, quizá el Golem, lo estaré poniendo a mejorar a nivel 3 y como pueden ver también aquí, por fin hemos desbloqueado los abuesos y este video va a tratar de esto, vamos a probar los abuesos como la última vez que probamos a la bruja ¿se acuerdan cuando probamos a la bruja? que fue un ataque muy, 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 muy pro y pues esta vez vamos a estar atacando con zahuesos que como pueden ver llevo globos, rompemuros, zanadoras, este, ¿cómo se llaman? los esbirros, tres esbirros que me van a hacer para rellenar y el zahueso de lava y tú dirás, ¿por qué llevas zanadoras? pues porque quiero hacer un tipo de Queen Walk en la aldea con la reina aquí con cuatro zanadoras que son a nivel 3, es que la verdad es que no sé, no sé si el ejército está bien, si está mal, porque nunca lo he usado nunca he hecho un ejército así, de hecho lo inventé ahorita, no sé si está bien la cantidad que llevo pero pues vamos a estar atacando de todos con zahuesos y pues en este video vamos a estar poniendo el otro cuartel a mejorar y también hemos, por fin se ha terminado el rey bárbaro a nivel 11, como pueden ver ya está a nivel 11 vamos a darle ahí, barbarian king, level 11 pues en este video vamos a estar subiendo a nivel 12, que pues aumenta un poquito más su vida y su daño y pues que más hemos estado mejorando, creo que nada más hemos estado mejorando eso bueno aquí ya ven que en el episodio anterior siguen mejorándose los cohetes de defensa aquí con sus bárbaros respectivamente y seguimos con la aceleración de los recolectores y las minas y pues creo que esto sería más o menos lo que hemos estado avanzando y que más hemos estado haciendo bueno creo que ya es todo lo que estamos mejorando y pues ahorita en este momento vamos a poner el otro cuartel, el otro cuartel oscuro a mejorar hacia ese hueso que dura, va a reducir su tiempo a 5 minutos pero el cuartel dura 9 días de mejorarse, vamos a picarle 1, 2, 3 como pueden estar mejorando el otro cuartel que ya han manchado ya 2 cuarteles al máximo madre mía Willyrex, ya los sabuesos se van a hacer más rápido ya se van a hacer en 5 minutos porque se estaban haciendo en 10 la verdad es que no sé si está bien este ejército pero pues vamos a ver si funciona en algo pero pues vamos a esperar a que la rienda se levante para poder ir a atacar porque vamos a atacar en directo con sabuesos por primera vez vamos a estar probando a ver los sabuesos a nivel 1 que no son muy potentes me han dicho pero pues de algo han de servir y pues vamos a estar buscando aldeas así como que tengan cohetes de defensa mejorándose porque no sé muy bien cómo atacar pero pues voy a buscar así como las mías que están mejorándose y atacar y pues vamos a tratar de tirar un cohete de defensa con el Queen Wall y pues a ver cómo nos sale el ataque la verdad es que no creo que nos salga muchas, no hay muchas esperanzas de que nos salga bien pero pues vamos a intentar creo que es todo lo que he estado mejorando la verdad sí, nada más del último video acuérdense que en el anterior video estaba mejorando todavía los Baby Dragons creo que sí, los Baby Dragons creo que eran los últimos que estaba mejorando y pues ya esta vez estamos mejorando a la curandera o a la sanadora como le quieran decir y también nada más era lo del que se terminó el cuartel oscuro y lo del... ¿cómo se llama? lo del Rey Bárbaro y creo que sería todo más o menos lo que estaba avanzando porque no he mejorado algunos muros como pueden ver algunos muros todavía están en la nivel 8 pero pues vamos a estar aquí esperando a ver a la reina aquí en 14 segundos vamos a esperar 2 segundos para poder ir a atacar y pues mientras atacamos podía haber un corte pero vamos a hacer un corte hasta que encontremos una aldea decente para atacar con este ejército muy, muy, pero muy raro pero pues vamos a volver en un segundo y bueno que se nos vuelve como pueden ver estamos aquí en esta aldea que fue la primera que me salió que pues aún así vieron el corte porque a veces me quedo pensando mucho tiempo pero creo que esta aldea va a ser la buena para ser atacada vamos a tratar de entrarle por el lado de... vamos a empezar con el Queen Walk como pueden ver tengo también 3 hechizos de Rabe 3 de aceleración que se me olvidó mencionarlo vamos a empezar con un Queen Walk por la parte de... a ver si funciona ese Queen Walk vamos a empezar por la parte de... tenemos que tratar de matar a la reina que está mejorándose muy bien el rey bárbaro que está por ahí sacar el castillo vamos a tratar de matar al castillo vamos a entrarle del lado del ayuntamiento que está por acá vamos a iniciar con la reina arquera que vamos a tratar de que se vaya para... para el lado izquierdo que vamos a echarlo por aquí y vamos a echar las 4 sanadoras vamos a ver cómo sale este ataque la primera vez que hago un Queen Walk parece muy potente muy potente la verdad se ve muy, 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 muy pero muy potente vamos a tratar de robarnos esta mina con ese esbirro que va a ser posible porque no llega a nada vamos a ver si... si esa reina arquera puede hacer un poquito más de daño vamos a ver si... si se va de este lado porque no quiero que se vaya donde está el esbirro que bueno, que bueno que creo que la reina se va a ir para este lado para que pueda matar al controlador aéreo y a esta defensa aérea y pues asegurar por lo menos una estrella para poder ganar el reto que estamos poniendo vamos a tratar de... vamos a tirar un... no sé la verdad es que vamos a esperar a que la reina siga su camino como pueden ver la reina va a tirar al ayuntamiento y pues... este ataque la verdad es que no sé si no puede salir bien porque nunca he atacado con sabuesos la verdad es que siempre se me hizo un ataque complicado la verdad es que yo lo que he escuchado sí es un ataque complicado pero pues quién sabe a lo mejor no sale bien ahí está el tesla va a morir por lo pronto vemos que tiene muchas defensas acá mejorándose vamos a tratar de que la reina destruya ese cohete de defensa vamos a ver si es posible porque la torre de magos y el mortero ya está disparando pero no es mucha potencia para la reina arquera que va a destruir todo eso vamos a tratar de abrirle con los muros aquí a la reina arquera para que entre vamos a ver si se gira para acá a este lado para que no se meta con el rey bárbaro parece ser que sí se va a ir con el rey bárbaro es seguro sí se va a ir con el rey bárbaro ya ni porque abrimos toda esa parte pero podemos echar el rey bárbaro por este lado para que le ayude a matar para que empiecen a hacer un poquito más de porcentaje madre mía vamos a darle la habilidad a la reina arquera porque si no le iba a matar el rey bárbaro pero como pueden ver no hemos necesitado mucho las rabias porque no hemos estado en una cosa difícil de hecho hubiera utilizado la rabia en vez de la en vez de la ¿cómo se llama? esa cosa la habilidad pero creo que oye de ver ay no ay no ay no ay no no me he dado cuenta del tiempo vamos a tratar de hacer esto, 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 esto otro sabueso por aquí vamos a lanzarlos unos esbirros no me he dado cuenta de algo que ya se me va a acabar el tiempo y no he hecho nada madre mía Willyrex para que vean que ese ataque es que la verdad es que no me hallo con esto no me hallo con esto no me hallo voy a dar una rabia por aquí a ver si podemos hacer algo no nos va a alcanzar el tiempo hacer un 100% pero vamos a tratar de hacer algo vamos a ver si podemos destruir todo esto rápido rápido globos parece ser si hubiéramos tenido un poco más de tiempo si no me hubiera distraído hubiéramos podido hacer un 100% pero como pueden ver se nos acabó el tiempo pero pues nos fue bien la verdad es que nos fue bien nos fue bien y pues creo que vamos a estar haciendo otro ataque para no desperdiciar tanto tiempo pero es que creo que ya no hay tiempo para hacer otro ataque pero por lo menos probamos los abuesos y como pueden ver si se duraron mucho ninguno explotó la verdad es que no me salió bien el ataque estuve muy distraído no sé por qué vamos a tratar de vamos a aquí nos dieron recursos vamos a recogerlos vamos a recoger las minitas y pues vamos a para finalizar este video vamos a estar poniendo a mejorar el rey bárbaro con eso de comentar y vamos a mejorar el rey bárbaro ahorita pero vamos a ver aquí con eso de comentar el video y todo eso se me hizo tarde el ataque ya ni porque se me hizo tarde el ataque alcanzé a sacar un 74% que fue muy 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 bien la verdad pero pues nos fue bien el ataque más o menos vamos a ver en replay es que me tarde mucho en el queen walk es que la primera vez que hago comprendan la primera vez que hago los dos ataques la primera vez que hago la táctica de queen walk y la primera vez que hago la táctica de los abuesos es comprensible que se me haya acabado el tiempo porque no tengo medio del tiempo la verdad tengo que empezar a elaborar estos ataques para empezarme a ser un poquito más pro en estos tipos de ataques de la balloon pero pues vamos a estar probando algunos diferentes ejércitos con la balloon también acá muy pros muy pros pero vamos a darle play vamos a ver aquí por lo pronto la repetición que acabamos de ver la velocidad por 4 como pueden ver pierdo mucho tiempo con la reina arquera porque pues es que la verdad no tengo muy controlado el tiempo es que soy maletas en esto y pues vamos a ver por aquí como pueden ver ahí ahí voy bien voy bien voy bien de tiempo ahí hubiera empezado ya la con la de esta es que había muchos edificios ahí y hubiera empezado con el ataque de globos pero es que no se me ocurrió antes pero es que soy maletas y por eso no tenía medido el tiempo hasta apenas ahí que me di cuenta del tiempo y dije no pues ya hay que empezar y bueno aquí empiezo con los abuesos de lava que empiezo con unos globizos creo que iba bien el ataque la verdad iba a ser un 100% si les digo la verdad iba a ser un 100% pero pues al final el ataque se nos acabó el tiempo pero pues fue bueno vamos a ver vamos a regresar por aquí y vamos a compartirlo con el clan para que vean más o menos como nos fue y pues ya lo compartí como puede decir para hacer la primera vez me fue bien solo que no me di bien el tiempo pero pues creo que ya vimos más o menos los abuesos como funcionan como pueden ver aquí estoy farmeando muy 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 potente la verdad los farming son potentes aquí en esta aldea para poder avanzar rápido pero pues esta vez en esta ocasión vamos a volver a mejorar nuestro rebarro al nivel 12 ahí está 5 días 12 horas a lo mejor en 5 días 12 horas estarán viendo a mi rey bárbaro con tanta potencia que lo hemos puesto a mejorar vean madre mía su hijo lo está pegando le está pegando yo creo que usted lo hubiera castigado aquí dejamos el video vamos a ver la aldea nocturna para que vean un vistazo de como llevo llevo no he avanzado mucho pero pues más o menos más o menos próximamente a lo mejor estaré poniendo un cañón doble aquí bowling y pues vamos a ver el reencuentro el recuento vamos a ver la sanadora se está mejorando el cuartel oscuro el cuartel oscuro ya se está mejorando también el sabueso el rey bárbaro ya y pues ya acá están los dos cohetes de defensa que hemos estado poniendo a mejorar y pues creo que hasta aquí el video no olviden suscribirse dar like y pues aquí fue el avance en el evento 9 y pues espero que se haya gustado el video no olviden suscribirse dar like y adiós no olviden suscribirse no olviden suscribirse